Otra vez Víganos Desde Estudios Magia Record Internacional No se como cuando hay palomita Nuestro amor terminó No se como cuando hay palomita Nuestro amor terminó Mataste mi ilusión Ay palomita Jugaste conmigo Mataste mi ilusión Ay palomita Jugaste conmigo Zapatea 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 Mucholita Así Así A las radios Y a las nuevas En Santa Cruz Olivia Vamos El gasolil Se me ve tomando Ay palomita No me digan vos allá Se me ve tomando Ay palomita No me digan vos allá Yo no estoy borracha Solo es por amor Pero ya pasará Yo no estoy borracha Solo es por amor Pero ya pasará Seguimos adelante No se como cuando hay palomita Nuestro amor terminó Mataste mi ilusión Ay palomita Jugaste conmigo Mataste mi ilusión Ay palomita Jugaste conmigo Mataste mi ilusión Poder Bailando gozando Bailando gozando Nos vamos Nos vamos Así Así Zapate Zapate Y la brujos Y los encantos De azul Y los encantos